Música Nuestro territorio es parte fundamental en la espiritualidad de nuestra nación Kofan. El Yoko despierta esa conexión de la raíz con nuestro origen y también el respeto y la disciplina. Sin ese principio de la vida que es la medicina, nosotros seríamos otra historia. Música Música Aquí estamos, hasta la hora de arriba. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tal? Aquí estamos, aquí estamos en Amazona y este es el principio de nuestra jornada. Leo está ahí, Alexis, André, todos los amigos juntos, la comunidad local, comunidad que estarán apoyando nuestra pasión, así que nos apoyarán. Así que Leo y yo estamos muy apasionados por este proyecto, Alex también. Él va a trasladar su habilidad en el jungle, así que veremos cómo funciona. Vamos a dar nuestros mejores consejos para él. Pero mira a él, él es construido para esto! ¡He necesita un poco de sol en su skin! ¡He incluso tiene un árbol! ¿Has visto el árbol? ¡He incluso! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡No hay poesía! ¡No hay poesía! ¡Estoy getting close guys! ¡Wow! ¡Hace de chido eh aquí! Leo dijo que ha creado. ¿Qué? ¿El árbol o…? ¡La vegetación! ¡Ah! Let's say you mean the tree! What? To be honest, it's better than mine... En el sentido de que es más grande que tu conoces. No, es más pequeño. Es más pequeño que tu conoces. Y este, ¿qué es este? ¿Qué? Este, este. ¿Quién? No, este, este. ¿Está bien también? Se ve bien, pero tenemos que limpiar el machete. ¿Qué tal, chicos? Está lleno de peces. En la caja, todavía está activa. ¿Es no solo el machete? Sí. Oh, my God. Hay muchas, muchas peces. Hay muchas peces, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué recomiendo que usen este? O el pequeño que tenemos que probar. ¿No crees que el pequeño podría ser peligroso? No. ¿A 4? Podemos probarlo. Pero creo que es nuestra mejor caja. Porque no me preocuparía de este. ¿Esto? Es tan grande, pero... Esto te llevará al lado negativo. Todo el camino. Esta es dura, ¿eh? Es más dura que esta. Y luego allí, ¿has visto la pequeña calle? No. 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 usamos nuestros dedos, eso es genial, eso es la parte divertida, porque me gusta usar mis dedos, pero creo que es esto mucho, lo diríamos, vamos a ver. Leo va a enviar primero, vamos a encontrar un lugar donde está, ¿cómo se siente? Parece buena. Hay algunos pequeños que pueden romper a algún punto y se moverán las vinas, pero eso es como si realmente se rompe. Vamos a ir a la última parte sin problemas, pero lo mata. La primera parte resbala, he ido tanteando así, no estaba cómodo y todo hasta que llegaba arriba, pero ten cuidado porque esta rama se rompe todo fácil. La parte final era como muy rarilla. Creo que voy a probar. Just to get in tune. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just like Leo said, it's wet, the good start is coming after, let's save our water Time for a little rest, before we actually go into the fight Now the second part, it's not gonna be so much feet, it's all in arms So let's see what, no matter how experienced you are, you always have to be very careful, very careful It's always the big lesson, I mean look at this, it's all fried out here, it's all full of moss, as you can see It's been homey, but just a little bit, and again it is leaning on the actual vine Yesterday we didn't have a sleep at all, all this traveling Ah, it's so nice, it's actually gonna get beautiful now Woo, woo, woo Are you ready? I'm good Wake up! Joder, la pacha se ca ya Ah, es hermosísimo Resting position, I mean look at that Ah, it's amazing My arms start to get tired, I can see it D-I-L-M-N-C I-M-H I-M-H-I-M-H-I-D-S-E-M-H-I-N I-M-H-I-D-A-Y Y-M-H-I-D-I-A-Y ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. But when you calm down, you never relax. Okay. It's a battle of presents. The more you are, the better care you take a person. The most arriba, eh? It's unique, eh? Yes, it's hard. It's hard. Ah! I'm getting stuck now. Eh? I'm getting stuck. Ah! No, no, no. It's a little bit. No, no, no. It's a little bit. AHHH! No, no. No, no, no. That was actually the first try. The Divinde 54. Now we're gonna test our new monkey. Congrats. I can only hope to do the same. Just keep calm. Just keep calm. As long as you keep calm. If you see yourself sinking too much, stop. Yeah, yeah, yeah. See if you can carry on. This is a good thing. It can go down easier than up. No. No? Don't rely on that. You want the energy to go down. Otherwise you slide. Okay. But your feet start to get tired. Okay, yeah, you're right. Okay, okay, yeah. Overall, do your thing. Your experience. In what you're doing. Okay. You can translate it. Definitely. I can hardly close my arm. It's like super pumped. It pumps. It pumps more in the weight down. Alright, really? Yo lo sabía porque la última vez ya tuve la sorpresa esa. Y me dije, puedes subir un poco más. Pero luego voy a pegar en la bajada. Y es el primer día. Estaban dos metros. Yo no estaba muy lejos. Pero necesitas como el agarre a tope. ¡Gracias! 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 Gracias.